Esta es la situación de la infraestructura del Museo del Congreso y de la Inquisición. Escaleras de mármol a punto de colapsar y paredes en mal estado por el paso de los años y la falta de mantenimiento. Este museo que por ahora se encuentra cerrado va a tener que ser restaurado integralmente. La presidenta del Parlamento, Luz Salgado, recorrió las diferentes áreas de este museo histórico de la época colonial y responsabilizó al Congreso de Ollanta Humala por no haber prestado mantenimiento a esta entidad. Porque no es posible que durante también la gestión anterior no se haya visto que esas paredes están en grave riesgo de colapsar. Las escaleras inclusive de mármol están en peligro de colapsar. Acompañada de funcionarios del Parlamento, fue informada de la fragilidad de las estructuras. Incluso los pisos presentan rajaduras. Esta sería la segunda restauración integral del museo. La primera me acuerdo que la hicimos con Marta Hildebrand en 1997. Y con eso hemos evitado que colapse, pero de ahí se tenía que haber seguido con este trabajo y lamentablemente no se ha hecho. Se convocará a personal especializado en restauración de obras arquitectónicas para preservar la riqueza histórica de la galería. Y estas son tareas también que nos corresponden a nosotros porque son monumentos históricos y que vamos a tener que preservar, cuidar, ponerlos a valor porque ya estamos también en vísperas del Bicentenario y creo que eso es una de las obligaciones que también tiene el Congreso de la República. Hace dos meses el Museo de la Inquisición tiene las puertas cerradas al público y aún no se sabe por cuánto tiempo más permanecerá así. Momento de la... ¡Gracias!